Arsenal de Sarandí y Rosario Central se verán las caras este viernes desde las 17 en el Estadio Julio Humberto Grondona, por la fecha 1 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2022, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de TNT Sports. Arsenal saldría con Axel Werner, Cristian Chimino, Ignacio Gariglio, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez, Joaquín Ibáñez, Dardo Milok, Alejo Antilef, Lucas Brochero, Leonel Pico y Sebastián Lomónaco. Rosario Central con Gaspar Servio, Damián Martínez, Facundo Almada, Javier Baez, Lautaro Blanco, Walter Montoya, Emanuel Ojeda, Gino Infantino, Emiliano Vecchio, Lucas Gamba y Marco Rubén.